¡Qué horror! Así que vamos a ver, este es el grupo A, cómo estuvo la fecha pasada, ¿no? Con este puntal, si podemos dividir, José Miguel, para poner los resultados y poder comparar con el grupo, ahí tú tienes abajito los resultados de esta semana, ya para la próxima le actualizamos la tabla, es lo que quería juntarles ahí, pero indicarles que con los resultados de la fecha anterior, no con esta, primero estaba Atlético San Borondón, segundo Atlético Daule, tercero Astillero, cuarto el sorprendente Gloria Salto, ¿no?, de nuestro amigo Hugo Molina, quinto ADN, sexto Real Fortaleza y séptimo Banife, esa es mi querido José Miguel, bien, ahí estamos. ¿Cuáles fueron los resultados en este grupo A del fútbol de segunda categoría? Real Fortaleza 2, ADN 1, ganó Real Fortaleza, es el primer triunfo como podemos apreciar, así que tiene tres puntos, Atlético San Borondón empató 0 a 0 con Atlético Daule, jugaron los punteros, ¿no? Atlético San Borondón le sacó el empate, quiere decir que Atlético Daule viene fuerte, siempre ha sido fuerte, ¿no? Pero recordemos que Atlético San Borondón es de local y es el bicampeón, ¿no?, bicampeón del fútbol de segunda categoría, no le ha ido bien en el ascenso nacional, todavía está por acá, pero en algún momento ya tendrá que ponerse las pilas y ganarse un cupo para disputar la final del campeonato de ascenso nacional y llegar a la Serie B. Y el sorprendente Gloria Salta, como lo digo, de nuestro amigo Hugo Molina, donde quedamos, ¿no? Se recuerdan ustedes en la primera visita, creo que fue en el primer programa José Miguel que hicimos, nos visitó y la promesa fue que donde clasifica, así sea cuarto, ¿no? Lo importante es que clasifique entre los cuatro primeros, lo teníamos que invitar aquí nuevamente para que hacer una, ya un conversatorio, ¿no?, con los chicos, con el cuerpo técnico, con todo, una fiesta por la clasificación, porque yo la verdad era escéptico, o sigo siendo escéptico, aunque para mí les voy a dar el comentario de que yo lo veo virtualmente clasificado. Y les voy a decir por qué, porque le ganó 2-0 al Banife, con lo cual Gloria Santos hace 9 puntos y queda con 0 de gol diferencia. Y el que le sigue sería Real Fortaleza, que tendría 3 puntos, pero sigue teniendo un gol diferencia negativo, tiene 3, faltan 2 partidos, de perder Gloria Salta los 2 partidos, y de ganar los 2 partidos Real Fortaleza los tuviera empatando, pero queda el gol diferencia todavía. Así que con un empate, o que no gane un partido Real Fortaleza, es difícil, ¿no?, que se den tantas cosas, ¿no? Pero para mí, ahorita, es virtualmente uno de los clasificados Gloria Salta. Así que bien por el profe Guamolina, para los chicos, para Giorgiani, para todos, ya vamos a ver más adelante, el festejo, están encantadísimos, ellos son muy católicos o evangélicos, en todo caso religiosos, y la gloria es de Dios, dicen ellos. Ya vamos a ver más adelante, entendemos, vamos con el siguiente grupo, José Miguel.